Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos compartiendo una deliciosa receta de aderezo estilo rancho que es riquísima, es deliciosa, se la recomiendo. Va muy bien con ensaladas, alitas picantes, etc. Si gusta, le invito a que me acompañe a prepararla. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos todos los ingredientes ya organizados. Los vamos a ir nombrando y de la misma manera los vamos a tener en la cajita de las descripciones del video. Todo esto lo vamos a poner en el vaso de la licuadora, licuarlo bien. Vamos a ponerle una taza de mayonesa. Le vamos a poner tres cuartos de taza de leche agria. También se conoce como jocoque. En inglés se llama bottle milk. También tenemos una cucharada supera de perejil seco. Si usa perejil fresco, le pone un poquito más o al gusto. También tenemos cebolla seca, que es media cucharadita de cebolla seca. También es al gusto. Puede ponerle cebolla fresca, un poquito más de la cantidad. También tenemos media cucharadita de pimienta molida, pimienta negra. Un diente de ajo. Y tres cucharadas soperas de queso palmesano molido. Todo esto lo vamos a poner en el vaso de la licuadora y lo vamos a licuar. Cabe decir que la leche agria, si no la tiene, tengo un video de como hacerla de una manera que la podamos sustituir. Lo voy a poner en el enlace también en el video. Ahora vamos a licuar bien todo esto. No vamos a pasar eso porque el ruido es muy molesto. Ya la licuamos bien. Ahora la vamos a poner en un recipiente. La tapamos y hay que dejarla reposar unos 15 minutos en el refrigerador o más tiempo hasta que la vaya a utilizar. Pero por lo menos unos 15 minutos para que repose bien y va a estar lista para servir. Listo. Ya lo sacamos del refrigerador y aquí lo estamos presentando con algunos vegetales y unas alitas que va muy bien con eso. También es ideal, por supuesto, para ensaladas, la que sea de su preferencia. Va muy bien. Este aderezo es riquísimo. Se lo recomiendo. También le invito a que se suscriba a este su canal. Si ya lo hizo, pues muchísimas gracias. Espero le haya gustado este video y nos vemos en el próximo.